Bienvenidos al canal, yo soy Tejo, trayéndoles un nuevo desencajado de Ninjago, el cual fue un regalo por parte de un amigo que también colecciona LEGO. Para empezar, la caja tiene una forma peculiar. En la parte de arriba vemos al ninja azul con el maestro Wu, las edades recomendadas son de 6 años a más, el número del set es 70690, y al centro vemos como el ninja azul hace Spinjitsu contra un artefacto. En la parte posterior nos indican como funciona la construcción con todo lo que viene y al costado tenemos otro set con diferentes personajes. Abrimos por aquí para sacar el contenido, teniendo una bolsita de piezas, 3 piezas sueltas y las instrucciones para poder empezar. Lo primero a revisar es este pequeño spinner, el cual gira manualmente, luego tenemos el torbellino del Spinjitsu que usa los mismos colores del ninja que viene en este set y se ve muchísimo mejor a sus predecesores siendo de mayor tamaño y con una visibilidad de colores más notables al girar. Después tenemos el lanzador con la cúpula puesta para introducir al ninja y poder jugar. Por último tenemos la minifigura del ninja azul con su traje Core Evo usando el Spinjitsu prohibido. Lo que más me gusta es su cabello flameante de un verde traslúcido y en el pecho tiene su símbolo rodeado por varios rayos dando a entender que su poder desborda por todo su cuerpo. Por estos detalles lo agregaré a mi colección. Espero que les haya gustado este video dejando un poderosísimo like así como en la página del canal en Facebook. También pueden seguirme en mi cuenta de TikTok donde subo videos a diario. Si son nuevos suscríbanse activando la campanita para que no se pierdan del contenido. Dejen buenos comentarios, sugerencias de temas y saludos que saldrán la próxima vez. Eso es todo y nos vemos pronto.